bueno decidí estudiar analista de marketing en ort porque yo en ese momento tenía 31 años me pareció súper interesante el programa que tenían era algo yo necesitaba algo corto como para especializarme un poco más en términos en temas de ventas y marketing y accedía a la universidad que me dio la oportunidad de hacerlo en un tiempo determinado en una universidad reconocida en ese momento un programa nuevo y me interesó muchísimo la carrera que hice en la ort me preparó me preparó muy bien me dio muy buenas herramientas como para poder seguir avanzando en mí en mi desarrollo como comercial lo más valioso que aprendí en la carrera fue el poder comprender las aristas del análisis de un negocio no creo que la experiencia yo ya de alguna manera la tenía habiendo trabajado y eso me ayudó muchísimo a terminar de entender un poco mejor de cómo de cómo ir ensamblando las piezas al momento de uno desarrollar ya sea una nueva unidad de negocio ya sea o tratar de desarrollar un nuevo producto o incluso planificar una campaña publicitaria mi trayectoria profesional estuvo ligada principalmente durante los últimos 26 años en en el área comercial hasta que después en el año 2014 llegué a la compañía johnson y johnson pero totalmente desde otra área llegué al área de operaciones hoy soy el responsable de todas las operaciones de johnson y johnson en en chile una experiencia totalmente nueva para mí como comercial pasar para el otro lado del mostrador fue algo muy rico en mi en mi experiencia hoy el día a día de mi trabajo es es bastante bastante intenso o sea trabajo tengo siempre como como comentaba estoy en la industria médica nosotros disponibilizamos productos para cirugías particularmente en un área de ortopedia o sea nosotros llegamos con los productos para hacer las cirugías de trauma o de reconstitución de huesos o de maxilofaciales o sea principalmente ya sea por por casos de accidentes graves no tan graves o por reconstitución de repente de hueso entonces todo ese ese mecanismo ese esa rotación de nuestros productos y tenemos que llegar en horas específicas porque los pacientes están esperándonos es bastante estresante entonces toda esa coordinación que tenemos que tener en las operaciones es súper súper interesante de moldear no tenemos un equipo de transporte súper importante grande un equipo customer service también atendiendo a los clientes minuto a minuto trabajamos 24 7 la salud descansa entonces es una operación súper súper interesante como para poder aprender desarrollarse y sin lugar a dudas este crecer no aprender después de los 30 me hizo un mejor alumno de lo que era no yo nunca fui un mal alumno pero tampoco fui de los alumnos brillantes en el colegio pero sin embargo cuando entré en la universidad de word haciendo algo que me gustaba que hablaba lo que me estaban enseñando de lo que yo hacía prácticamente todos los días obviamente la madurez que uno tenía era muy superior y me ayudó muchísimo a entender mejor los conceptos a involucrarme mucho más con la tarea mucho más con la con la carrera